Bienvenidos al parque gratuito más bonito de Lima Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión hemos venido a visitar el parque de la amistad que está renovado Vamos a ver qué cosa encontramos de diferente Y a diferencia de otros videos anteriores que pueden encontrar en el canal Estamos viniendo de noche ¡Suscríbete al canal! Este es el vagón de madera Con tanto de todo lo hacíamos Incluso la madera también que habrá de noche está funcionando ¡Sí! Se va ¡Ay! Vamos a ver Casillas Bienvenidos a mi La ¡Softakers! ¡Vamos! a las 8 y viernes a las 8 y 10 dobles de función y ya son casi las 8 de la noche y ya se empieza a proyectar este juego de luces en el agua algo digamos similar a lo que se puede apreciar en el parque circuito mágico del agua pero aquí de manera gratuita este espectáculo tiene una duración de 15 a máximo 20 minutos no voy a poder mostrarlo todo en este video obviamente solamente un poco, unos minutos como para que tengan una referencia y la recomendación sería que se ubiquen sobre todo en el lado derecho de esta fuente de esta pequeña laguna al lado izquierdo de esta laguna también hay una especie de kiosco donde venden hamburguesas comida rápida pero también venden comida para peces y para los patos está un suelo y luego de apreciar el show de luces y agua indicar que por ejemplo aquí hay un camino y hay un puente colgante pero antes estaba cerrado aquí un camino voy a seguir bordeando la plaza y por aquí encuentro esta especie de vagón de tren pero que en realidad es un cafetín un pequeño restaurancito y aquí también encuentro este pasadizo que me llevará hacia el patio de comidas ahí van a encontrar una gran variedad de comidas y bueno, sigo subiendo sin una pequeña subida entonces como les decía hacia la izquierda el pequeño puente colgante y hacia la derecha otro camino que va a pasar por encima del patio de comidas o el pasaje de comidas ahí también han puesto como una fuente la derecha según nos informaron que lo que es el servicio de paseo en bote a pedal ya no está y tampoco lo que había una granjita interactiva y el camino que han habilitado nos lleva hasta esta especie de mirador hasta ahí no más llega aquí hay unas letras que dicen amistad que es multicolor pueden aprovechar para tomarse foto aquí en esta parte como un balcón sobre las letras o desde abajo también se pueden ubicar y en realidad hay bastantes lugares para tomarse fotos aquí y al frente bueno lo han llenado casi de juegos inflables de varios tamaños antes ahí estaba compartido entre juegos para niños y también había una granja ahora ya no está aquí los que quieren ya tomarse su foto o hacer un video un poco más producido ya también tienen un servicio tienen unos costos entre 5, 10 y 15 ahorita vamos a ver un poco de qué se trata cuando haces el video en 360 grados así le llaman vamos a continuar ya casi en la parte final de este recorrido solamente le estamos dando una parte y recordar también de que hay libre ingreso para los animales siempre manteniendo la limpieza aquí incluso ofrecen bolsas estamos buscando el otro puente para pasar ahí está el baño esto creo que va a cerrar vamos a ver en el ingreso al parque bueno están abiertas las cuartas hasta las 10 de la noche en horario ampliado y así también en distintos lados del parque va a encontrar módulos venta de helados comida dulces y también un restaurante creo que incluso es estilo italiano está junto a la estación del tren acá también encontré un poco de información sobre la locomotora que hice desde el año 1923 que fue construida entonces ya está cumpliendo sus 100 años y ahora sí nos vamos retirando del parque ya son casi las 10 de la noche que ahora han ampliado incluso el horario hasta las 10 de la noche el ingreso hay cosas que han cambiado hay cosas que han aumentado han renovado y otra cosa que ya no están pero sería cuestión de que tú vengas a visitar y compruebe contigo mismo sea de día o de noche y con nosotros será hasta el próximo video un próximo destino Chau!